¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, espero que estén súper mega bien. Y bueno, hoy les vamos a hablar sobre un aspecto muy importante que debemos considerar para el maquillaje. Y bueno, yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un aspecto muy importante que debemos tomar a la hora de empezar a maquillar. Y es algo muy básico, ¿eh? Muy, muy básico. Y bueno, de inicio nos vamos a lavar bien las manos. Siempre nuestras manos tienen que estar súper, súper limpias. Limpias, o sea, limpias al 100. Y bueno, y así ya podemos agarrar con confianza nuestras brochas, nuestro maquillaje y la piel nuestra o de la persona que vamos a maquillar. Ya que si no tenemos el cuidado necesario con nuestros materiales, podemos generar una serie de infecciones en nuestra piel. Y bueno, nuestro maquillaje no nos va a durar mucho, o no nos va a durar el tiempo que nosotros quisiéramos, o que dice incluso aquí, atrás, en la parte de atrás. No debemos hacer esto de agarrar la brocha, introducirla o meterla luego al maquillaje porque estás generando la contaminación cruzada. Al momento de que tú pones la brocha aquí, estás trayendo un buen de células muertas, y estas vienen y caen aquí, 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 y se hace todo un pueblo ahí de celulerío y cosa, cosa fea. Y esto va a hacer a que tus maquillajes pues tengan menos vida, ¿eh? No te lo recomiendo, ¿verdad? Pues yo creo que por eso estamos aquí, para darles ese tip. Y bueno, algo que les quería comentar es que hay muchos maquillajes, hay muchos productos que tienen ingredientes activos, otros no. ¿A qué me refiero con ingredientes activos, esos ingredientes activos? Pues sí, se refiere a que si esto ya está contaminado, y es un maquillaje de ingredientes activos, esto le va a ayudar más a que los pueblos crezcan dentro de tu producto. En cambio, si tienes un maquillaje que no tiene ingredientes activos, pues todavía te va a dar como que el chance ahí de que recapacites y hagas bien las cosas, y seas una persona muy cuidadosa con tu producto, y muy, pues muy limpia, ¿no? Para que no pueda generarse ahí el pueblillo, ¿no? Y bueno. Bueno, los hongos son muy difíciles de erradicar, ya que están en tu piel, entonces eso lo debes de tomar en cuenta, no debes de andar por la vida maquillando a las personas o maquillándote, y prestando tus brochas, porque no sabes si esa persona o tú misma tienes una infección o tienes un hongo. Hay que estar muy atentas en ese tema. Y bueno, amiguitos, espero que les haya gustado. Vamos a seguir subiendo videos en donde se les van a ir dando sus tips para que puedan maquillarse muy, muy bien. Pues muchísimas gracias y pues nos vamos a seguir maquillándole, ¿eh? Pero chulo, ¿eh? Entonces, ¡ahí va!